Atoneando la memoria por Siloé, hoy 16 de diciembre vi metido este Siloé de SiliTV por el mundo entero en YouTube con el tocayo David y con Cuca, este es un pelado Cuca, Cuca, Cucalón, Cucalón Borrero pelado Cuca vamos a comenzar a ver Guatine y estamos llegando ya a la casa el condominio antiguo bosque habitacional El Arroyo que se inició en 1984, estaba casi terminado este bloque, eran cuatro bloques y cuando él me dijo no entro acá, pues obviamente se asustaron y el sacerdote Maecha aprovechó y le dio golpe de estado a Corpocerros y la entidad que estaba haciendo estos condominios terminó eso después de embargado, Jaramillo perdió el lote y hoy hace parte de la familia Correa Holguín este espacio hermosísimo donde vamos a ver la ciudad de Cali desde otros ángulos este es patoneando la memoria por Siloé hoy, viernes 16 de diciembre de 2022 y llegamos a un aviso que le han puesto los muchachos Caliwood vamos entrando acá pues a este antiguo bosque habitacional El Arroyo acá en la barriga de Siloé hoy es 16 de diciembre de 2022 patoneando la memoria por Siloé en diciembre con estos amigos, Silvio Cuca, el toqueño Leiby y María del Pilar continuamos patoneando la memoria por Siloé, hoy 16 de diciembre de 2022 continuamos patoneando la memoria por Siloé hoy 16 de diciembre de 2022 vamos a ver vamos a ver vamos a ver